Es compartido. Miren lo que es esto. Qué rico. El olorcito. Vuela, vuela, vuela. Diga la verdad. El olor ya merece un parabrisa. Ya merece un parabrisa. El olor tremendo, en serio. Riquísimo. Muy bien. Y ahora te voy a mostrar también aquí qué tengo. Estoy hirviendo esos fideos que les mostré hoy. Los eché aquí con un poquito de sal, nada más. Y estoy haciendo un hervor como usted cocinaría cualquier fideo. Estos tardan más o menos entre 5 y 7 minutos. Y una vez que los tengamos listos, lo que vamos a hacer es los vamos a colar. Los vamos a pasar por un poquito de manteca y perejil, nada más, para acompañar el guiso que usted muy bien hizo. ¿Osa destapada o tenés que revolver de vez en cuando? ¿Destapada o destapada? No, lo dejo destapada. Simplemente quería hacer como una demostración. Perfecto. Pero puede quedar destapada perfectamente. Y lo único que necesitamos es tiempo acá. No hace falta más nada. Es fácil. Le damos tiempo. Le damos tiempo. Necesita tiempo. Necesita tiempo. ¿Qué necesita? ¿5 minutos? No pasa nada. Se lo voy a dar. Muy bien. Me parece genial. No le voy a espantar. Este sí lo voy a tapar un poquito para que no se pierda tanto la humedad. Y lo vamos a dejar ahí un ratito más para luego vamos a comer. Ay, qué lindo. Un momento. Muy bien. Nos vamos a un corte chiquitito, pero nada. Nada, nada. Nada, nada. Cosas así como... Y ya venimos. Pero no me hables, bésame y ahógame, amarrame. A ver, arriba con policía. Cúrame.